¿Qué está pasando ahí? Porque la gente está preguntando aquí en Denuncia, está llamando, ¿dónde está tomado Nelson? Bueno, está tomado todo el centro de la capital, Gustavo. Estamos en el mero centro, en la avenida Cervantes, justo por donde estaba antes el antiguo cine Clamer. Todo este recorrido del parque central, desde la plaza Morazán, que hemos realizado junto a Josep Alonso Hernández Elvir. Usted puede ver con el contingente policial. Aquí había una toma de los taxistas. En este momento, pues, ellos han llegado a un acuerdo y se han movido, han orillado las unidades para que los vehículos que vienen de la parte de arriba, que vienen de la capital del buleador Morazán, hacia acá el centro, que puedan pasar sin ningún problema. Usted puede observar que esta vía está libre, pero hay otras tapadas. Por ejemplo, donde estaba la antigua funeraria de la auxiliadora, ahí está un tapón y hay dificultad para poder transitar ahí. El otro está en el parque, en el Congreso Nacional, y el otro está en la parte de la concha acústica, siempre en los alrededores del parque central. Hay tráfico, lento, con mucho cuidado. Gracias a Dios no han habido bombas lacrimógenas. Ha logrado dialogar el comisario Mejía con los miembros de los taxistas. Ellos están pidiendo una prórroga hasta las 12 del mediodía, pero la autoridad les ha dicho que pueden protestar, pero sin obstaculizar el tráfico vehicular aquí en este sector. Gustavo, hasta este momento, le podríamos decir que está tranquilo, pero el tráfico está un tanto interrumpido. Si las personas no tienen nada que venir a hacer al centro, mejor que no entren, que no vengan, porque van a venir a embotellarse, van a tener problemas para poder salir de este sector, y al final pues ellas serán los perjudicados, porque no se sabe. Esto en cualquier momento puede la autoridad asumir otro control, pese a que lo tienen medio estabilizado la situación, pero que los taxistas siguen haciendo su movimiento que habían anunciado desde el fin de semana. Estamos pendientes de cualquier cosa que suceda acá junto a Hernández Elbir para poder llevar la información correspondiente a través de Hablecomo de la Televisión Digital. Gustavo. Un informe especial. Un informe especial. Porque realmente esto desconcierta, desconcierta, se atrasa el trabajo de la actividad de cada una de las personas, y no crea, la gente camina tensa. Mira, aquí mental de la madre, en cualquier momento, la gente se la puede ganar, ¿verdad? Pero no hay necesidad. El compañero Pablo me ha mandado un mensaje aquí. Me dice que hay una casa, hay una propiedad en el centro de la avenida Jerez, a la orilla de la calle, hay una tienda de vestidos de noche, de segunda mano, se llama tienda Mefi Store. En la parte de atrás son unos apartamentos, pero han de estar solos, solos porque siempre se bote el agua, dice ahí en el centro de la capital. Vamos a ir a averiguar ahí. Está nuestro compañero Rogelio Trejo también, a nivel nacional, están dando estas tomas. Vamos con ustedes, compañero Rogelio, le escuchamos. Este es un informe especial. Muy buenos días, Gustavo Ramos, compañeros en estudios, televidentes de HCH Televisión Digital. Estamos ubicados en el Boulevard del Norte, a la altura de la colonia La Primavera, donde vamos a, aquí en este momento, la vamos a conocer, han quedado habilitados únicamente un carril del Boulevard del Norte, tanto que conduce San Pedro Sula, también hacia Puerto Cortés. Y Pateo, Pacheco, por acá estamos en vivo, en directo. Pacheco, el problema, ¿por qué se ha tomado el Boulevard? Bueno, realmente, buenos días a los auditorios. Realmente la toma de aquí del transporte es la alejación del VIP y por la seguridad de nosotros mismos. Muchas muertes violentas se han generado en este rubro de ataque. Sí, realmente, muchas muertes las que se han dado y esperamos que el divino creador, ¿verdad?, que es el único en que nosotros podemos confiar. Bueno, por acá vamos a tratar de recabar más información sobre este hecho que está dando en el municipio de Choloma. Estamos totalmente en vivo, en directo, desde el Boulevard del Norte. Por aquí se viene acercando ya el jefe de la Policía Nacional Preventiva, el comisario Mejía. Ya por aquí está llamando también a los encargados para llegar a un diálogo y poder despojar de forma pacífica este sector del Boulevard. Comisionado, comisario Mejía, buenos días. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar en este momento? Bueno, ahorita estamos esperando. Ya sabemos de que todos los que hacen esta situación, porque tienen sus razones, así es de que vamos a tratar de hablar con ellos para ver cuáles son sus peticiones y las podemos cumplir, pues vamos a hacer lo posible para que se termine este problema. Si no llegara a un acuerdo, en diálogo, ¿qué va a proceder? No, aquí nadie está confrontando. La idea es dar solución a los problemas, no confrontar con nadie. Porque si confrontamos, lo que hacemos es que hacemos más grande el problema y no vamos a solucionar. Ahorita vamos a ver de qué manera resolvemos este problema para que todos se dediquen a trabajar de manera segura. Comisario Mejía, porque tenemos amigos. Locho, ¿cuál es la exigencia que están haciendo ustedes? Muy buenos días, Rogelio, y gracias por darme esta oportunidad y estar aquí con el comisario Mejía. Mire que nosotros nos tiene, el ragelo de la delincuencia nos tiene aquí esta mañana. No quisiéramos que esto pasara, ¿no? Pero la verdad que nos tiene acorralado. Entonces hemos platicado con el comisario Mejía que nosotros vamos a poner de nuestra parte. Vamos a poner la parte que hace falta, ¿no? Operación. Usted puede ver ahorita esta mañana lo decidimos a tomar, no nosotros, no que todos a nivel nacional. ¿Cuántas muertes se han generado en este punto de taxis de la justicia de Choloma en el último año? Ocho. Ocho muertes y dos por acá. O sea, ahorita llevamos once muertos. Y cinco intentos, cinco intentos de homicidio en estas dos semanas. Entonces eso nos obligó a hacer esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a estar acá? Hasta la toce. Hasta la toce, Almedio. Muchas gracias. Esto es lo que podemos informar desde el Boulevard del Norte en estos momentos de forma diplomática, de forma caballerosa, pues representantes del rubro de taxis se pondrán de acuerdo con las autoridades, tanto como el jefe de la UMED número 10 del municipio de Choloma Cortés con el comisario Mejía. Compañeros, con este informe totalmente en vivo, en directo, desde el municipio de Choloma, junto a Keryl Trejo, retornamos a los estudios principales. Bien, gracias. Gracias, don Rogelio. Y inmediatamente vamos también en San Pedro Sula. También hay toma. Nos informa Zuli Cali. Vamos con ustedes, Zuli. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. En estos momentos ya colocamos imágenes de lo que está ocurriendo exactamente en el municipio de La Lima, en la entrada principal, en donde, pues, un grupo de taxistas exactamente de E-Track Oil. Ellos se han tomado la vía que conduce, pues, desde el sector de La Lima hacia San Pedro Sula. En estos momentos se mantiene, pues, obstaculizado lo que es el tráfico vehicular. Las peticiones de ellas son claras, dos puntualmente. En contra de los taxistas y aquí, y de igual manera se manifiestan, pues, en contra de cómo se está manejando el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Ellos han manifestado que no tienen una hora estipulada de cuánto tiempo van a permanecer en este sector, pero sí se ha paralizado por completo todo lo que es el rubro de taxistas. Estamos hablando de que son más de 50, 60 unidades las que están en estos momentos, como les digo, apostadas en todo el bulevar y de igual manera obstaculizando lo que es el truido vehicular, por lo que los vehículos están teniendo que utilizar un solo carril de ida y de vuelta. Ya estamos preparando un uniforme completo. En punto de las 11, pues, estaremos brindando mayor información con algunas declaraciones también de las personas que están dirigiendo esta toma ahí a la altura del temáforo, especialmente la entrada principal del municipio de La Lima. Ya comienza, pues, este movimiento y nosotros nos mantenemos siempre expectantes de poder brindar mayores detalles de lo que ocurre. Desde el municipio de La Lima, regreso con ustedes nuevamente al estudio. Este es un informe especial. Estamos con este recorrido que estamos haciendo en diferentes lugares donde se está haciendo esta toma por parte de los taxistas. Ahora vamos con Ricardo Castro en Siguatepeque. Ricardo, ¿qué está pasando ahí en Siguatepeque? Cuéntenos. Muchas gracias, compañeros. Saludos a todos los televidentes en todo el territorio nacional. En efecto, un aproximado de 70 unidades de taxis del gremio de Aiter a nivel nacional se han manifestado en todo el territorio y Siguatepeque no ha sido la excepción. Aquí se han manifestado en la carretera CA5 cerca del puente Calandón y, bueno, se ha llegado a un acuerdo de manera pacífica entre el gremio de Aiter y las autoridades policiales. Estamos con el comisario Carlos González, jefe de la Policía Nacional Preventiva a nivel departamental. Comisario, estamos en vivo para HTH. ¿A qué acuerdo se llegaron con los taxistas? Así es. Nosotros estamos aquí para garantizar lo que es los derechos constitucionales de todas las personas, especialmente las que circulan por este eje carretero y de las que se están manifestando. Hemos llegado a un acuerdo con las personas que se están manifestando a fin de que liberaran la vía, se les dio un tiempo prudencial para que empezaran a desalojar y de manera pacífica pues se ha dado un acuerdo con ellos y ya las vías están totalmente liberadas. ¿Lo importante es que no hubo enfrentamientos ni tampoco incidentes entre taxistas y otros conductores? La idea de la policía es no confrontar con nadie, pero tampoco nosotros podemos permitir que se tomen las vías carreteras ya que están afectando la economía de los pobladores de este país, así como la libre circulación de todas las personas que se circulan por este carretero, lo cual nosotros no podemos permitir. Hemos llegado a un acuerdo con ellos y de manera pacífica pues han procedido a retirarse. Bueno, muchas gracias al comisario Carlos González, jefe departamental de la Policía Preventiva. Compañeros, despejados, digo a Tepeque la carretera internacional sea 5, gracias a Dios, no hubo enfrentamientos. Si no hay consultas, retornamos a estudios principales. Un informe especial. Bien. Gracias, Ricardo. Gracias. Continuamos, continuamos esta toma y seguimos aquí en la capital. Alejandra, ¿qué está pasando en el Luarque? Cuéntenos. Este es un informe especial. Muchas gracias, muy buenos días compañeros en estudios ubicados en el sector conocido como Plaza Luarque y es que desde hace unos 40 minutos ya se empezaron a implementar las paralizaciones. Esta es la ruta Luarque, Plaza Miraflores y la universidad. Un compendio pues de lo que ha pasado es que al menos 60 unidades se ha reunido en el sector ya de la salida a Tegucigalpa precisamente en el sector de Germania. Los estudiantes están teniendo que tomar otras alternativas para poder llegar a sus destinos. Se nos ha informado que la toma es a partir de las 8 y media y concluye a partir de las 12 y media de este mismo mediodía. Las mismas acciones se esperan para el día de mañana ya que los puntos torales ante la demanda, exigencia, mejor dicho, por parte de los taxistas es la seguridad en el medio de transporte así también que las modalidades conocidas como los taxis VIP dejen de operar en el país. Esto es lo que se desarrolla en este sector en la colonia conocida como Eluarque. Compañeros, junto a Luis Fiallo, si no tienen consulta, regresamos a los estudios. Un informe especial. Gracias Alejandra, gracias Alejandra. Ahora vamos con Nirvana. Nirvana, ¿usted dónde se encuentra? Cuéntenos para que escuche todos nuestros oyentes televidentes de HCH donde hay problemas. Vamos con usted, Nirvana. Este es un informe especial. Así es, muchas gracias compañeros, como lo anunciábamos más temprano a través de las imágenes de HCH Televisión Digital, las unidades de transporte tipo taxi han llegado hasta frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Boulevard Suyapa, obstaculizando así, cerrando ambos carriles, tanto el que va de ida hacia el sector del estadio, así también como el que va hacia el sector de la aldea de Suyapa. Esto es lo que está sucediendo hasta esta hora del día cuando varios transportistas han llegado pues exigiendo varios puntos. Pero en conclusión podríamos decir a destacar los tres primeros son la seguridad, también el tipo taxi VIP, es lo que ustedes vienen también a resaltar este día. Bueno, vamos a buscar también a la persona oficial que es quien está en este momento designado como portavoz por parte de los transportistas tipo taxi que han llegado hasta este sector. Escuchamos un poco. Ahorita estamos viendo nosotros que es una competencia desleal porque no es posible que nosotros tenemos números, estemos pagando números, que Sotravi los exija que las unidades anden de la mejor manera posible y que estemos pagando nuestros impuestos y que llegue una ley al Congreso y que de un solo plumazo la quieran aprobar, o sea, llevando los encuentros a nosotros y no poniéndose de acuerdo con la dirigencia de lo que es un taxi. Entonces, no es posible pues que esto suceda. Eso es lo que nosotros peleamos. Ahora, ¿qué pasa también con respecto a la seguridad de su transporte? Porque ustedes mencionaban en varias ocasiones que la fuerza de seguridad los ha dejado desprotegidos a ustedes. Sí, también, nosotros también las exigencias también es que haya más seguridad para nosotros poder ejercer el trabajo de la mejor manera. Digamos, aquí en la universidad han habido muchos asaltos en los puntos, tal vez la gente ha estado esperando taxi y llegan en moto y asaltan a la gente. También eso no es correcto, debe de haber más seguridad para que todo mundo se sienta seguro y nosotros lo que exigimos y nosotros lo que queremos es trabajar y lo que exigimos es que Jalei no vaya porque prácticamente atentan contra el rubro de los taxis con número. ¿Qué tipo de rutas o qué rutas mejor dicho son las que están presentes en este día? Aquí están todas las rutas de San Miguel Palma, Granja, Kennedy, Luarque, aquí está el centro, Residencial Plaza, Plaza Miraflores, la 21, la San Pablo, aquí en la universidad hay 18 puntos que cada punto va a cuatro lados, otros van a tres lados, entonces se multiplica. La universidad tiene aproximadamente mil taxis. Y entonces, en conclusión, directamente, ¿cuál es la exigencia que ustedes este día, justo en este momento, le realizan a las autoridades en general? La exigencia es que Jalei no la aprueben en el Congreso, que Jalei no sea aprobada en el Congreso y que se sienten pues con la dirigencia a platicar para que lleguemos a un acuerdo porque es ilegal. Muchas gracias. Bueno, compañeros, como ven ustedes, las personas que van a transitar o pretendían transitar frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras pues no lo hagan, busquen rutas alternas porque tanto de ida como de venida no hay en este momento acceso. Esto es lo que podemos informar hasta esta hora de la mañana, compañeros, más adelante estaremos haciendo más ampliación sobre este tema del rubro del taxi. En cámaras de Alejandro Irías, les informó Nirvana Velásquez. Este es unidad Gracias, gracias Nirvana.